La quiero sacar del tema político. ¿Usted no se arrepiente de haber dicho que Jessica Sirio es gato? Yo no lo dije en público. Es fuerte eso, es muy fuerte. El importante no son si las cosas son fuertes. Usted lo dice, se lo ha publicado. Usted sabe que yo le tengo aprecio. No le dije en público. ¿Cómo me enteré yo? ¿Cómo lo supe? Porque un periodista le dijo que me había escuchado, pero en público no lo dije. Si usted ve mi TEP, no lo dije. El problema ya no soy yo. El problema es si es verdad. ¿Y Saurralde lo desmitió? ¿El problema cuál es? El problema es si es verdad. El problema es la verdad, no soy yo. O sea que lo está ratificando. El problema del modelo social de la Argentina, cuando se naturalizan determinadas formas de ascenso social y político, es que las adolescentes copian. Y a mí me importa más representar a una sociedad argentina que quiere un modelo social basado en la educación, basado en el trabajo, basado en la virtud, en algunas cosas. Conozco demasiado. Y todos saben demasiado. Y no lo dije en público. Es lo más que puedo decir. Y no me digan más, porque es terrible lo que sé. Me aterra con todo eso. Son todos gatos. Y usted también. No, pero el bailando. Mirka, el bailando, pero la bailaría. No confundas, weiss. Yo doy nombre y apellido. Por eso, los que hablan de la corrupción en general... Yo no me río. Cuando hablo de política yo no me río. A mí no me río. A mí no me hace río. Es triste escuchar las diferencias y... ¿A qué diferencia? Lo que es triste es la verdad, weiss. Yo soy el culpablito. Sos gato.